¡Suscríbete al canal! Por favor, que allá en esa web docencial ustedes tienen un enlace que pueden tocar para llegar directamente a la lista de reproducción de todos los videos de Proyecto Data Mini que van desde el 001 hasta donde vamos. El día de hoy vamos a exponer tema en este video cuyo título es el Proyecto Data Mini número 032, bases iniciales sobre el backend y el frontend PT04. Vamos a hablar del tema inspección a las consultas, otro tema bastante interesante para que ustedes con esta información tengan una muy buena herramienta para poderse equipar y conocer así también cuándo estamos entrando las consultas, porque muchas veces en nuestros proyectos ingresamos muchas consultas de selección, de actualización, de eliminación, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces tenemos también que tener presente cómo conocer cuáles fueron esas últimas consultas de selección o de actualización o de eliminación o de anexo o de creación de nuevas tablas o cualquier otra que se tuvo que generar. Bueno, entonces, recuérdenlo, en el web docencial www.info.yayate.cf usted encuentra toda la información allí desde el 001 hasta el que tenemos hoy, 032. Bueno, vamos entonces a comenzar con nuestras tareas. Vamos a ingresar a nuestro proyecto Data Mini. Y vamos a entrar a nuestra base de datos. Proyecto Data Mini. Recuerde que todo lo que está en este momento ocurriendo en esta base de datos relacional está sin ser dividida. Una vez hemos terminado de incluir los inspectores que tienen que ver con tablas, con formularios, con las consultas, con los reportes, con el tema de los módulos, Posteriormente, una vez esto registrado, inmediatamente tenemos que proceder a volver a dividir la tabla y volver a replicar los prompten en las respectivas estaciones o clientes, como lo llamamos. Todo el momento que estamos trabajando aquí está sucediendo la información a través de un formulario que tiene que ver con el nombre de otros procesos. Entonces, a partir de ahí vamos a trabajar. También recuerden algo muy importante, que una vez terminado esto, Infoyayatet compartirá la base de datos relacional para que ustedes puedan tener acceso a ella. No la he suministrado aún desde el video número 30, que fue cuando lo prometí, pero tranquilos, no se preocupen, que es una promesa y las promesas yo las suelo cumplir. Bueno, entonces vamos aquí a entrar en nuestros procesos. Una vez dentro de nuestros procesos, entonces vamos aquí a procesos, otros procesos. Entonces, en este espacio es donde nosotros vamos a hablar sobre la inspección de las consultas. ¿De acuerdo? La inspección de las consultas. Bueno, como es bien sabido, el formulario que estamos trabajando en este momento es el FMS Proceso 1, que es el que en este momento vamos a llamar. Vamos a cerrar aquí un momento y vamos a llamar a ese formulario, AFMMS Proceso 1. Ahí lo tenemos. Clic derecho, lista y se. Bueno, entonces ahí lo tenemos ya. Este formulario, entonces, como vemos, tiene la inspección de las consultas. Entonces, aquí al tocar este botón de comando, vamos a observar a través de la hoja de propiedades, a través de la pestaña eventos y de la propiedad. Al hacer el clip, vamos a conocer el procedimiento de evento que se encuentra atado a este punto. Entonces, para eso lo cargamos acá con un pique en los tres puntos suspensivos para poder llegar a él. Entonces, encontramos que tenemos un formulario que se llama el 12md.openfor, abre comillas, FRM, raya al piso, lista, raya al piso, consultas. Entonces, ese formulario es el que vamos a conocer. Vamos entonces a examinarlo. Vamos a cerrar acá y lo vamos a cargar. Aquí vamos a cerrar. Vamos a escribir acá, FRM, raya al piso, lista, raya al piso, consultas. Ahí lo tenemos. Entonces, hacemos un clic derecho sobre este formulario y esto es lo que vamos a conocer. Entonces, como se darán cuenta, tenemos acá un titular que está expresado en el encabezado de formulario, es inspeccionar consultas de aplicación. Ahora, contamos con cuántos elementos aquí cargados en el formulario a nivel del detalle. Tenemos los respectivos elementos que son las etiquetas, que son agregadas asignando una fecha creación, asignando un periodo creación, asignando una fecha cambio y asignando un periodo cambio. Y tenemos cinco, seis botones, seis controles que corresponden a cuadros de texto y un botón de comando que dice limpiar variables, valores fecha. Entonces, en el botón que dice independiente, asignando una fecha creación, este tiene su titular, ya lo tenemos acá, se llama fecha única, fec única. Pero, tengamos en cuenta que este, ¿qué carga? Vamos al diseño, vamos a la hoja de propiedades, nos vamos a remitir a la pestaña eventos, a la propiedad después de actualizar y vamos a conocer el contenido del procedimiento de eventos. Entonces, en el procedimiento de eventos que se llama fec única, contamos con una variable que se llama vpfecha.qr, igual a me.fec única, donde me.fec única es un cuadro de texto que alberga un dato, en este caso una fecha, y dispone de colocarla en una variable privada cuyo nombre es vpfecha.qr. Posteriormente, una vez leída esa información, él procede a tomar la segunda línea y la cargará abriendo un formulario que se llama, acá lo tenemos, la segunda línea, 12md.openfor, entre comillas, frm, raya al piso, listar consulta, real piso, cien, cierre comillas. Seguidamente le acompaña en cuatro comas y al final dice hace for read all. Quiere decir que este formulario que se abre y que visualiza la información de las consultas es netamente de lectura, ¿de acuerdo? Entonces, ese formulario, que en este caso es el frm listar consultas, real piso cien, es el que vamos ahorita a observar. Pero antes que nada, primero tenemos que ir y revisar en nuestro módulo la existencia de la variable pública vpfecha.qr.y, cuyo detalle también allí tiene que estar disponible la función pública de ese mismo nombre, pero con el término l. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar acá inmediatamente lectura de nuestro módulo de pública. Aquí escribimos pública, ahí está. Lo cargamos, entonces aquí lo que vamos a conocer es que nuestro vpfecha.qr.y, aquí lo tenemos, public vpfecha.qr.y, ahí está, dice haz date. Y también está public vpfecha.qr.y, uno haz date. Tanto el uno como el otro, el uno es para la creación, el otro es para cambio, ¿de acuerdo? En la misma manera también debe existir un fec-ini-qr.y y un fec-fin-qr.y, como igualmente un vpfec-ini-qr.y, uno y un vpfec-fin-qr.y, uno. ¿De acuerdo? Que esos están aquí más abajito, mira, aquí lo tenemos. Tenemos el de vpfec-ini-qr.y y el vpfec-fin-qr.y, todos son declarados como tipo dato-date. ¿Qué significa eso? Que estas dos variables públicas lo que van a hacer es almacenar el periodo de creación de esas consultas. Y el otro, el vpfec-ini-qr.y, uno y el vpfec-fin-qr.y, uno, ambas declaradas como tipo dato-date, van a hablar del periodo cambio a nivel de esas consultas, ¿de acuerdo? A nivel de esas consultas. Bueno, entonces, tanto lo uno como lo otro, tenemos en este momento, ¿cuántas? Seis variables públicas. Esas seis variables públicas que terminan en qr.y, las vamos a encontrar aquí más abajito, declaradas como funciones, vamos a mirar aquí más abajo. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, una, dice, public function lvpfec-qr.y, abre paréntesis, cierra paréntesis, haz date, con su respectiva información a la segunda línea que dice lvpfec-qr.y igual a vpfec-qr.y. Bien, recuerden que el valor que se almacena en la variable pública inmediatamente se direcciona a la función pública. Y esta función pública siempre va a estar activa en el criterio de la consulta de selección que esté generada para ser utilizada en la acción de un formulario donde ésta exhibirá los respectivos datos que llaman de esta función pública, ¿de acuerdo? Asimismo, tenemos también una public function lvpfec-qr.y1, abre paréntesis, cierra paréntesis, date, y lvpfec-qr.y1 igual a vpfec-qr.y1, termina la función, tanto la una como la otra siempre van a ser exhibidas en una consulta de selección donde en el criterio se van a denunciar ellas, ¿listo? Y estaría también presente las de qr.y, aquí las tenemos, más abajito, ahí está, public function lvpfec-qr.y, haz date, ahí está, y lvpfec-qr.y igual bpfec-qr.y. Y está la otra que es de lvpfec-qr.y, como también respectivamente su segunda línea. En la misma instancia también está el fec-qr.y1 y el lvpfec-qr.y1, ¿listo? Entonces, significa que tiene que haber seis variables públicas para la consulta y seis funciones públicas para las consultas, ¿de acuerdo? Si usted apenas tenga en su mano esta base de datos, podrá entrar al editor de Visual Basic al módulo de públicas y allá lo podrá observar con mejor detalle, ¿listo? Para que lo tenga muy presente cuando usted lo quiera, esto aplicar en sus proyectos, en sus bases de datos que usted va construyendo. No estoy diciendo que algo igual, pero sí algo similar, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya tenemos esto, entonces ahora procederemos a remitirnos al formulario de FRM, rayal piso, listar consulta, rayal piso 100, ¿de acuerdo? Y vamos a observar inmediatamente la información. Entonces, FRM, rayal piso, listar consulta, ahí lo tenemos, consulta está la 100, la 101, la 102, la 103. La 100 pertenece a la fecha creación única, el 101 a la fecha cambio único, al 102 está el periodo, fecha inicial, fecha final, y es de la creación, y el 103 es del cambio, o sea, fecha inicial, fecha final, ¿de acuerdo? Entonces, ahora miremos esta parte del formulario, vamos a mirar acá, vista diseño, entonces este formulario, muy sencillo, dice inspección consulta por fecha única creado, trae consigo el total de las consultas que se hayan dispuesto a exhibir ahí, de acuerdo a la fecha que uno está estipulando, y se van a exhibir, pero para que ya se puedan exhibir, deben ir cargadas por medio de una consulta de selección. Vamos a mirar en el origen del registro de este formulario, ¿cuál es esa consulta de selección? Entonces, aquí ya tenemos activada la selección, ahí está la sección, entonces, hoja de propiedades, y en esa sección, en esa sección, o selección, en donde dice datos, en el origen del registro, entonces, podríamos apreciar, dice, QRG, rayo a piso, listar consulta 100, entonces, ese es el que vamos a mirar. Voy a, cerramos acá, y también vamos a cerrar aquí un momento, cerrar. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que nosotros vamos a conocer? El QRG, rayo al piso, listar consulta, ahí tenemos la 100, la 101, 102, 103. Entonces, observemos cuál es el contenido en la vista del diseño de esa consulta de selección, QRG, rayo al piso, listar consulta, rayo al piso 100. Entonces, vamos a la vista del diseño. Entonces, observen ahí, nosotros tenemos cargada una tabla importante, como lo he dicho en los anteriores videos, esta tabla importante, que se llama MC Subject, es una tabla que usted solamente la visualiza cuando su base de datos está sin dividir. Después de que su base de datos esté dividida, en los Frontend usted no la visualiza, solamente la visualiza en el servidor. ¿Listo? ¿Por qué en el servidor? Porque en el servidor es donde están las tablas, y ahí es donde usted lo puede examinar. Pero mientras usted tenga, oígalo bien, la base de datos dividida, y esto mismo lo intente usted examinar o visualizar en ese cliente, no va a apreciar esa información. La razón es porque no existe físicamente esa tabla que se llama MC Subject, porque esa MC Subject tabla está solamente en la base de datos que se encuentra ubicada en el servidor, ¿de acuerdo? Entonces, el servidor siempre es el padre, y los clientes o las máquinas diferentes al servidor son los hijos, y son los clientes, y son donde están resididos los Frontend, ¿de acuerdo? Los Frontend. Entonces, solamente en el backend es donde usted podrá apreciar esa información, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, tenemos algo muy importante aquí en nuestra consulta de selección que se llama QR Guerra de Alpizolistar, consulta de Alpizolistar. Una cosa importante que usted tiene que observar en este punto es que el tipo, ya hemos visto, el tipo 1 pertenece a las tablas, el tipo menos 32, 7, 68 pertenece a los formularios, y en este caso, el 5 pertenece a las consultas, ¿de acuerdo? El 5 pertenece a las consultas. Y, por otro lado, también hay que estipular en el criterio del name que no puede visualizar información diferente o información que estuviera comenzando, que estuviera comenzando con la expresión asterisco SQ Rayalpizolistar.com. Porque sucede que las consultas, pues hay muchas, ¿no es cierto? Pero también hay muchas que están con esa expresión del SQ Rayalpizol, SQ Rayalpizol, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Le decimos al sistema, en el name, que no va a visualizar aquellos registros que estén con esa parte, que es el SQ Rayalpizol, ¿listo? Entonces, para eso pone una comilla, un asterisco, luego el SQ y luego Rayalpizol, luego asterisco y luego comillas. Para que ustedes puedan apreciar un poquito mejor acá el detalle, porque tal vez aquí por la cuestión de la pantalla no se visualiza perfectamente lo que estoy hablando, voy a tratar de, voy a traer el magnificador que siempre hemos estado usando. El magnificador se llama Point2Fix, se llama así. Es una aplicación que usted la puede encontrar en internet. Point2Fix. P-O-I-N-T-T-O-F-I-X. Point2Fix. Bueno, entonces, cuando ya lo tengo aquí cargado, entonces yo quiero visualizarlo. Entonces acá, voy a abrir acá el espacio, ahí para que lo veamos mejor. Y acá también voy a abrir este espacio para que podamos ver mejor en detalle la expresión que se anuncia. Bueno, entonces, acá nosotros vemos, dice, muy clarito, dice, no, esto está en el criterio, ¿no? Esto está en el criterio. Dice, no es como, abre comillas, asterisco, SQ, Rayalpizol, asterisco y comillas. Quiere decir que todo registro en el name que encuentre con esa expresión, SQ, Rayalpizol, y que está enunciado en el tipo 5, es una consulta, entonces no lo visualice. Solamente lo que sea diferente a eso, visualícelo. Por otro lado, en el campo que tiene que ver con el date create, vamos a manejar entonces un concepto que tiene que ver con la fecha. Ahí lo tenemos. Entonces, en concepto de la fecha, como tal, en el MScSubject, siempre que nosotros vamos y miramos la columna de they create, vamos a encontrar no solo la fecha, sino también el registro de la hora en que se construyó esa consulta de selección, o consulta de actualización, o consulta de eliminación, o consulta de anexo, o consulta de creación de tabla, o cualquier otra. Entonces, aquí lo que vamos a hacer solamente es extraer la fecha, porque es lo único que necesitamos por ahora, extraer la fecha. Pero para poder extraer la fecha, es necesario manejar esta clase de funciones, que son cfecha, celargo y nz. Entonces, acá tenemos un nombre particular que dice fecrear, así se llama el nombre de esa columna, ¿no? fecrear dos puntos, espacio. Entonces, cfecha abre paréntesis, celargo abre paréntesis, nz abre paréntesis, y entre corchetes va el nombre de la expresión, que en este caso es el nombre del campo, de et creary. Bien, cerramos el corchete, punto y coma, un cero, para indicarle al sistema que lo que debe extraer únicamente es la fecha. La fecha. Cerramos con tres paréntesis, uno, dos y tres. Y en el criterio, enunciamos a nuestro LBP, fecha, cuba de rey, abre paréntesis, cera paréntesis. Así de esta manera es como viene a aparecer el cuba de rey, rey al piso, listar, consulta, rey al piso, cia. Vamos a ver cosas muy similares en el 101, en el 102 y en el 103, que es el que ahorita vamos a mirar. Ahora, una vez que ya conocemos con detalle esa parte, entonces vamos a ver el 101. El 101 recordemos que tiene que ver con la parte del cambio, ¿no? Ahí lo tenemos, listo, ahí está. Entonces, ¿a quién está? Entonces, aquí juega la misma situación, la misma situación en el campo de name, y para el caso del tipo, sigue siendo 5, y para el caso del cambio, ahora aquí tenemos entonces lo siguiente. Hablamos de un rango. Entonces, como hablamos de un rango, podemos mencionar dos, dos funciones públicas que están cargando, dos variables públicas. Entonces, estas funciones públicas son el lbpfecini, qreye, abre paréntesis, era paréntesis, y el lbpfecfin, qreye, abre paréntesis, era paréntesis. Pero entonces, como es un rango, vamos a decirle mayor o igual, y después, dicha la función pública, seguimos con el término ip, que es un operador lógico, y después seguimos con menor o igual, porque lo que queremos aquí decirles que él permita canalizar la consulta de un periodo, digamos un ejemplo, del primero de enero del 2017 al 31 de octubre del 2020, ¿correcto? Entonces, los datos que se estarán moviendo son los de la función pública, pero recordemos que la función pública solamente opera cuando se ha alimentado la variable pública. Mientras la variable pública no se alimente, pues no puede existir la otra parte. Es todo coherente. Variable pública, función pública. Si no existe dato en la variable pública, no existe dato en la función pública, ¿de acuerdo? Eso es muy importante siempre tenerlo presente y reconocerlo. Entonces, ya tenemos esa parte ahí. Ahora todo lo que tenemos que hacer, bueno, es ahora mirar la otra consulta de selección, que es la 102. Entonces, aquí hemos expuesto que el campo que está en este momento manipulándose es el DayCreate, o sea, es la fecha de creación. La fecha de creación solamente va a mostrar lo creado y la fecha de modificación va a mostrar lo creado y lo que anteriormente se creó, pero que posteriormente en ese día se modificó, ¿de acuerdo? Bueno, entonces salimos de acá, salimos de esta consulta y nos vamos a meter en la 102. Entonces, la 102 como la 103 ya hablan es de otro campo. Vamos a mirar esos campos. Entonces, acá tenemos nosotros que seguimos con la misma situación en Lane, donde dice el criterio, no es espacio, como espacio, comillas, asterisco, SQL, raya al piso, asterisco y comillas. Recuerden que el asterisco siempre reemplaza letras que están a la izquierda de esa expresión o letras que están a la derecha de esa expresión. ¿de acuerdo? Bueno, el tipo sigue siendo 5 porque estamos visualizando consultas. Y ahora, aquí el turno es para el campo que se llama DateUpdate. 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 Entonces, en el DateUpdate, que es la fecha de actualización, entonces vamos a seguir asumiendo las mismas funciones. Pero entonces acá el cambio va para el nombre de la columna, que ya no es specCreate, sino specMod. Es specMod dos puntos y entonces decimos cfecha, abre paréntesis, clargo, abre paréntesis, nz, abre paréntesis, entre corchetes, dateUpdate, cierra corchete, punto y coma, cero, cierra paréntesis, cierra paréntesis, cierra paréntesis. Y enunciamos la variable, en este caso, la función pública, en el criterio, que sería ldpfecha, query1, abre paréntesis, cierra paréntesis. Bueno, una vez que ya eso lo tenemos, entonces ahora miremos el último, que es el 103, el 103, entonces la misma cosa, aquí, vamos a mirar, ahí está, entonces acá, tenemos los mismos, los mismos términos en name, el tipo sigue siendo 5, y para el caso, de, la parte de la, de la fecha de modificación, entonces tenemos specMod, dos puntos, espacio, cfecha, abre paréntesis, clargo, abre paréntesis, ineseta, abre paréntesis, entre corchetes, dateUpdate, cierra corchete, punto y coma, cero, cierra paréntesis, cierra paréntesis, y enunciamos en el criterio, entonces el rango de las fechas, entonces recordemos que, LBPPECINI QRG1, abre paréntesis, cierra paréntesis, y LBPPECINI QRG1, abre paréntesis, cierra paréntesis, son funciones públicas, que están simplemente retomando, el valor de una variable pública, enunciada en el formulario, entonces en ese formulario, las funciones públicas, lo que están haciendo, es recibir el dato, para luego inyectárselo a la función, para luego la función, con carga, poder dar un resultado, en esa consulta de selección, que es donde lo está pidiendo, no hay más, habla de un mayor igual, y habla de un menor igual, porque la idea, es establecer un periodo, es decir, mire, del primero de enero del 2018, hasta el 31 de octubre del 2020, es decir, dentro de esa figura, mayor o igual, o menor o igual, solamente exhibirá, esas fechas respectivamente, no va a mostrar, absolutamente algo diferente, simplemente, simplemente lo que le están solicitando, es eso, y nada más, bueno, entonces ahora aquí, vamos a cerrar, entonces ya hemos podido apreciar, cómo se encuentra compuesta, las consultas, de, selección, y por ende, pues así como está, entonces está, el FRM, radio al piso listar consulta, radio al piso 101, que enuncia, el QRM, radio al piso listar consulta, radio al piso 101, está, el FRM, radio al piso listar consulta, radio al piso 102, que enuncia, en el origen del registro, el QRM, radio al piso listar consulta, radio al piso 102, y está, el FRM, radio al piso listar consulta, radio al piso 103, que enuncia en el origen de registro la consulta QRG-rayalpiso-listar-consulta-rayalpiso-103. De esta manera, así es como entonces se va a visualizar categóricamente todo lo que está representado en el FRM-rayalpiso-listar-rayalpiso-consultas, ¿de acuerdo? De esta forma, cuando nosotros ya lo enunciamos, entonces simplemente va a mostrar la información, ¿de acuerdo? Bueno, anotamos algo importante, es que el formulario como tal tiene su botón de comando limpiar los valores de las fechas. Esto representa que siempre va a tener el nombre de las variables que hemos aquí analizado y estarán enfrentadas con ese valor que dice vp null date. Vp null date. Quiere decir que vp null date borra los datos de fechas, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es limpiar para que uno pueda asignar nuevos valores en esa consulta, ¿de acuerdo? Bueno, ahora pienso para aquí que una vez que ya lo tenemos aquí presente, entonces aquí voy a decirle principal, ahí está. Cuando entonces estamos en el proceso, entonces nosotros lo que hacemos es examinar en el inspector de las consultas una fecha determinada. Entonces vamos a poner acá el día 21 de octubre del 2020 a ver qué tenemos en consultas y ahí las podemos observar. Esas son las consultas que nosotros tenemos, son 15 en total. Listo, 15 en total que tenemos ahí. Listo. Y en la misma manera, de aquí limpiamos. Entonces si le dijéramos, venga, saquemos la consulta del 1 de enero del 2020 hasta el día de hoy, que es 24 de octubre del 2020 que tenemos. Entonces vamos a encontrar que hay más, ¿no? Dice 27, ¿por qué? Porque está reuniendo las consultas no solo de lo de listar, sino también las de minería, ¿de acuerdo? Y nos va mostrando su nombre respectivamente y su fecha, ¿listo? ¿Y cómo podemos nosotros apreciar esta información? Pues la estamos apreciando a partir de la consulta MSI Subject, que es única, única herramienta que tiene la base de datos relacional para poder guardar todo lo que la persona construye. Por eso siempre es importante cuando nosotros sabemos esto muy bien y queremos tener conocimiento de qué tantas cosas hemos construido en nuestra base de datos, pues apelamos a la información que tenemos acá. Por eso es importante este inspector. Este inspector ayuda mucho porque en un momento en que la base de datos la cerremos ya con claves y todo eso, y no la podamos abrir así tan fácil, sino solamente el administrador es el que la puede abrir o el que tenga la clave. Por lo menos tenemos la posibilidad de poder conocer qué pasó. Porque esta información, esta misma información, viene a operar cuando nosotros utilizamos el panel de navegación, cuando utilizamos exactamente fecha creación o fecha modificación. En ese momento, él siempre tiene algo muy especial que dice lo del día de hoy, lo del día de ayer, lo del día de antier, lo de hace una semana, o vamos mirando por días, ¿no? El día, por decir, el día de hoy, hoy es sábado. Entonces, lo que pasó el día viernes, lo que pasó el jueves, lo que pasó el miércoles, lo que pasó el martes, lo que pasó el lunes, lo que pasó la semana pasada, o sea, partiendo del domingo para atrás, y lo que pasó hace dos semanas, y lo que pasó hace tres semanas, y lo que pasó hace un mes, y lo que pasó hace mucho rato atrás. Entonces, él nos muestra todo eso, pero nos lo muestra de esa manera. Pero si ya en este momento yo quisiera concentrarme en canalizar un poquito mejor la perfección de búsqueda de estos datos, pues para eso están estos inspectores, que con la fecha me ayudarán enormemente a poder llegar exactamente a lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces, esto es por el lado de la creación. Ahora, por el lado de la parte de modificación, vamos a poner aquí en la modificación, el día 21 de octubre del 2020, ahí tenemos lo modificado de ese día, ¿no? Pero también queremos saber, por ejemplo, vamos aquí a limpiar las fechas, entonces, lo que está del día primero de enero del 2020 hasta el día de hoy, 24 de octubre del 2020. Entonces, ahí nos va a mostrar 27 elementos, es decir, toda la información que hemos estado trabajando. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos estado trabajando. Entonces, en esta manera uno puede decir, ah, mire, el QRG, radioactizo AC, radioactizo minería 10.33, se cambió el día 12 de septiembre del 2020, ¿sí? Entonces, así de esta manera, nosotros podemos saber todo lo que está pasando. Si en ese momento uno dijera, muéstrame desde el 21 de septiembre hasta los días de hoy, él nos va a mostrar, obviamente, algo menor, ¿no? Si aquí nosotros, por ejemplo, le decimos, muéstrame desde el día 22 de noviembre del 2020 hasta el día de hoy, 24 de octubre del 2020, pues nos muestra menos datos, nos muestra solamente 18 datos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos va a mostrar. Bueno. Entonces, así está prácticamente la cuestión de todo esto. Bueno, amigo, amiga, creo que ya no es nada más aquí. Si usted tiene alguna duda al respecto sobre lo que estamos aquí conociendo, yo lo invito a que la formule. Invito a que formule su pregunta. Recuerde que este es un escenario donde usted tiene la oportunidad de contar con una respuesta y casi que inmediata. Si usted necesita alguna cosa adicional que tiene algún proyecto que comenzó, pero se quedó trabado en alguna parte, bloqueado en algún punto, y no pudo continuar porque le falta ese conocimiento, y piensa que Sandra Liliana ya le puede ayudar porque lo tiene. Mire, no dude un instante en escribirme a mi correo electrónico y contarme con detalle lo que está pasando. Yo le puedo ayudar. Si la consulta que estamos haciendo es una cosa muy extremadamente insignificante, muy pequeña, eso no tiene representación de cobrar un servicio, porque no va al caso. Pero si, por ejemplo, usted me está poniendo una tarea muy grande, como por ejemplo, que hacer cualquier cantidad de formularios, que cualquier cantidad de consultas, que mejorar cualquier cantidad de tablas, que hacer una cantidad de reportes, que mejorar una cantidad de código. Digo, bueno, todo eso por el estilo, cosas que usted por su tiempo o por su falta de conocimiento no lo puede hacer, cuenta con este talento humano para poderse poner en contacto conmigo inmediatamente, que yo con mucho gusto le voy a poder colaborar. Obviamente mis servicios tampoco van a ser tan elevados. Ahí vamos a mirar, negociamos, tratamos, miramos de qué se puede, de qué manera podemos ayudarnos usted y yo. Usted me ayuda a mí laboralmente contratándome, y yo lo ayudo a usted, proporcionándole mis experiencias, mi conocimiento y mi asertivez en lo que yo estoy haciendo. No es nada más. Por la cuestión de dignidades, honorabilidades y honradez, no hay problema. Yo soy una persona que no voy a faltar jamás a mi ética profesional o faltarles a ustedes en el hecho de, ay, que los tumbé, que los robé, que los quité. No, nada que nada. Lo importante es que desde un principio usted sea una persona muy clara con las directrices, con lo que usted quiere, y aquí se haga. ¿De acuerdo? Hay cosas que de pronto usted puede pedir, hombre, que uno no la sabe, pero eso no quiere decir que porque uno no la sepa, me voy a demorar un año para aprenderlas. No, esto representa un día, dos días, no más. Porque al fin de cuentas, lo más importante que uno tiene aquí presente y que lo sabe son las estructuras que eso, mejor dicho, vale en oro. Las estructuras, todo el conocimiento estructural que usted pueda poseer en materia de access es genial. Todo lo que usted pueda tener de conocimiento estructural en Excel es genial, o de Word, o de PowerPoint, o de cualquier aplicación que tenga que ver con la parte estructural, genial. Porque usted puede hacer muchas cosas. No importa la pinta de proyecto que a ustedes le pongan, que si tiene esto, que si tiene aquello, que lo tiene lo otro, no importa. O sea, lo importante es que si usted lo cuenta, cuenta con la base estructural de todo esto, con todo esto usted puede hacer maravillas y puede forjarse un futuro, un destino, algo mejor, una mejor vida, más cómoda para usted y para su familia. Bueno, amigo, amiga, entonces eso es todo. Vamos a cerrar aquí. Y pues no siendo más, yo, como siempre, les estoy invitando a que estén pendientes pendientes de los próximos videos que estén entrando, vienen más información cargado de más cosas interesantes por aprender. Cada vez que se ve un video de Infoyayate es algo nuevo que les llega a su conocimiento, que usted tal vez lo ignoraba y que le representará avanzar enormemente en sus procesos, en sus proyectos, en sus diligencias que tenga. Si usted es funcionario, va a avanzar mucho. Hoy la empresa aprecia y valora cuando una persona sabe mucho porque la empresa cuando ve que alguien sabe mucho no lo va a soltar así nomás. No lo va a soltar así nomás. Tal vez de pronto negocia para decirle, bueno, su conocimiento es muy interesante, muy importante, muy veraz, muy profesional. Yo lo necesito más tiempo acá, pero tal vez no le puedo pagar lo que usted quiere, pero miremos a ver de qué manera tanto usted como yo estemos contentos. en lo que usted recibe como paga y en lo que usted me ofrece a mí, que es lo que yo necesito. Las empresas siempre necesitan mucha gente que sepa de impuestos, de nóminas, de inventarios, de contabilidad, de tantas cosas, porque la empresa mueve todo ese mundo. Y acá, pues, en Infoyayate se busca dar esas dimensiones a las personas, esos escenarios importantes a las personas para que puedan llegar a esos puntos rápidamente. Se busca que la persona pueda concluir sus logros. Eso es lo más importante y eso es lo que se busca. Entonces, por lo demás, Infoyayatec siempre va a estar ahí operando latente, buscando ayudar a la gente a que pueda, en este mundo, con este tema, empoderarlo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.